El concurso más emocionante de los escolares de San Luis llegó a su final. 12 colegios durante cinco semanas participaron con mucha responsabilidad en las diversas actividades deportivas y artísticas que organizó la municipalidad. Baile moderno, conocimientos, canta y gana fueron las últimas pruebas que superaron satisfactoriamente en el auditorio Pedro Bernaola. El alcalde de San Luis, Ricardo Castro, saludó la participación de todos los colegios concursantes en la fiesta de mi promo 2012. Yo quiero felicitar a cada uno de los participantes porque nuestra idea era esa, dar un premio a aquellos que se esfuerzan, un premio que les sea un recuerdo para su promoción. Después de una intensa jornada como entora sana competencia, se dieron a conocer los resultados finales. El primer lugar lo ocupó la institución educativa Villa Jardín, seguido de la institución educativa La Cantuta y posteriormente el colegio Los Educadores. La Cantuta y posteriormente el colegio Los Educadores. Al cierre de esta edición, el alcalde Ricardo Castro anunció el apoyo adicional en el local para la fiesta de promoción en el Hotel Sudamérica para los tres colegios que obtuvieron las más altas puntuaciones Villa Jardín, La Cantuta y Los Educadores.